Es que se ve bien feo, hermanas, pero miren, este no sé qué le pasó, hiren, ay, ay, hermanas, me ven, nomás me qué, nomás me así, Fox, así, Juan, y se fue y aquí me dejó, ay, no, son las 5 de la mañana, hermanas, y me habló el hombre, que ocupaba un colado, y le dije, claro, ahorita te hago yo el colado, y nomás le acabé de hacer el verdadero y auténtico colado y que huye, hijo, ay, mi cabrón, ya viene otro sueño, uy, no, y me estoy dando un retoque, y aquí me dejó en, hermanas, en el 5 letras, y me estoy dando un retoque para repetir, porque la verdad es que me voy a decirles que el, 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 el ejecutivo, ay, hermanas, estaba bien guapo, y si me dijo, ay, la verdad, este, estoy guapo, no te vas a repetir, y le dije, ay, hermanas, a mí me cae muy gozo que me digan esto, pues, total, tan guapo, y ya, y digo, ay, pero cuando llegué me aseguré de que efectivamente estaba guapo el hombre, pero al principio no le quise dar a notar que, ay, que qué guapo, nunca antes visto, ay, la verdad, sinceramente, cuando llegué a cine y le hice fiesta, y me dijo que, pues, chiquita, ¿dónde te pongo? y yo le dije, ay, a lo mejor chiquis y nada que ven, ay, no, hermanas, sí, me sacó toda la cena, toda. Un batir de mole, ay, no, y hasta me, con ese sí me, con ese sí me di mis picoretes, hermana de Guche, lengua y corazón, con ese sí, ay, no, 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 soy una brevita, no, hermana, yo te dije, ay, no he hecho en vivo ni nada, porque, ¿qué creen que me fui al antro? Me fui al antro, me fui al fantasy, y andaba ya tojoloneando con todas, y este, y luego me estaba hablando de ese hombre, dije, ay, será que vaya, dije, ay, sí, sí, voy a ir, no, más de agrede, hermanas, dije, sí, sí, voy a ir, y sí, hermanas, porque andaba como jorgorosa, andaba como que, como que, como, miren, y el en vivo está bien sabroso, a ver, déjenme ver quién anda por aquí. Vanessa, mija, buenas tardes, ¿qué haces? Despierta, saludos desde Bocotlán, Bélgica, gris, estaba en un jorgomiento, estoy viendo el video con Luis Andrade, y una de comerciales, Mara Márquez Ramírez, eres la tía de México, hola, mi chula, saludos desde Neyelsi, hola, mi chula, saludos, ay, ya leí ese, por el día te duermes, sí, comadre Luis Vázquez, hola, hola, Rosa, Ale Medina, hola, mi Vane, Ivón Fueguerrera, hola. Miren, sí, pues miren cómo dejé, todo descendido, miren, pero no está manchado, hermanas, porque soy muy procurosa, soy muy procurosa, y no está nada manchado, ay, ya está, hasta el hombre trae un rastrillo, como que dijo, ay, por si viene barbona, jajaja, ahorita la rasuro, sí, miren, déjenme les enseño, ay, es como que el hombre dijo, ahorita que viene un barbochista, miren, andele, como que dijo, ahorita le doy, agárrenla para rasurarla, jajaja, pero no, hermanas, venía bien lisita, sinceramente sí estaba guapo, pero no me gustó, porque estaba güero, pero bueno, la verdad, pues me entregué, mi Vane, qué bueno que te fue excelente, con el que te diste gustito de salud a todo, ay, sí, hermana, con ese, fíjense que yo casi no hago eso, eh, pero con ese sí, bueno, pues es que me tenía bien adorada, y así, miren, él quería muerte, y yo, ay, no, pues me dejé llevar, hermano, más que nada me dejé llevar, pero ese sí era bien hombrecito, hermanas, porque pa' nada, pa' nada me agarró el dominico, pa' nada, hermanas, ese sí, pa' nada, nada, ese sí, hasta cuando se fue, se quedó, se noté como que era la primera experiencia, dice, es que es mi primera experiencia, pero ya, ya, pues, ya estando contigo, ya qué soy, le dije, ay, no, mi amor, pues sigue siendo un verdadero hombre, porque yo soy toda una mujer, jajaja, en serio, mija, ay, no, oyes, pero no, no tienes nada, porque estoy casado, y mi esposa me la voy a llevar de baño, yo le digo, no, mi amor, pues ahorita te mando yo mis, mis, mis análisis que me he hecho, durante todo este tiempo que yo estoy bien, le dije, pero, pues, nos cuidamos, mi amor, no, sí, pero, no, si tú me llegas a hacer algo así, yo sí te doy una un saca, le dije, ay, no, mi amor, le dije, no, pues, hermanos, es que ese es el, el celular de Dredoso, chica, ¿cómo puedo hablar contigo? Mene2Glom, por Instagram corazón, estoy como VanessaVasquez731, mi madre, te dejo bien despeinada ese tornado, jajaja, no, hermanas, pero sí, la verdad, sí me la pasé bien, y como yo no tomé, nomás me tomé una cerveza en el antro, y eso nomás la estuve besando, porque como ando manejando, hermanas, no me gusta, me va a parar el tránsito, y saben que una cerveza es bien escandalosa, y llegué aquí en mucho y me dijo, ¿no quieres una cerveza? Le dije, no, mi amor, mejor agua, y sí, me compró mi agua, botellita, hola, hermanos, a Te Extraño, saludos desde Orlando, Víctor Chávez, hola, Víctor, hola, saludos, ¿qué más anda por aquí? Te pago chistoso que dice Víctor Chávez, por lo que lo justo, un poquito menos de lo que le pedí, hermanas, pero por la verdad, pues, ni había nada, hermanas, y la verdad, este, no, ya llegando aquí, la verdad, pues, sí me dio esta propinita, pero, ay, no, hermanas, es que la verdad, mi hija todavía hasta me duele aquí, aquí como la boca del estómago, de tanto que estuvo, me traía de carretilla por aquí, por allá, hermanas, dice, es un sueño, ya, hermanas, ya, la verdad, ya me voy a llegar a mi casa, saludos, Umberlo Barrasa, saludos, mi Vane, saludos, saludos a Umberlo Barrasa, ahorita llegando a mi casa, les hago otro en vivo, ya que llegue, ya que, para que digan, en lo que, de aquí a mi casa, porque estoy de orilla a orilla, hermanas, yo estoy para la salida a Asilao, y mi mamá vive para allá, para la salida a San Pancho, imagínense, estoy de orilla a orilla, entonces, este, hago, ahorita, así, son las, van a ser las 6 de la mañana, pero ya va a haber tráfico, porque ya entran a trabajar hoy, este, yo creo que me van a hacer como unos 20, 25 minutos, y todavía tengo que llegar a cargar gasolina, entonces, si, más o menos eso, ya que llegue a mi casa, me instale y todo bien, bien guapísima, les hago otro en vivo, ahorita va a ser uno corto y allá el otro, sí, van, entonces, este, entregaste a muerte y todo, sí, Rosa Delgado, ahora sí, para que te voy a decir que no, hoy sí, saben que a mí no me gusta ser mentirosa, y hoy sí, la verdad, sinceramente, me entregué en cuerpo, alma y corazón, hoy sí entregué buche, pajarilla, libro, vergüello, hoy todo entregué, hermanas, ahora sí, es más, yo soy de las personas que pocas veces me, 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 me quito, pues, como Dios le trajo al mundo, hermanas, pero hoy sí, dije, no, hoy amerita, que luego después, hermanas, se sienten cual palomos, así como que, ajá, ajá, baraja, mi Vane y el ejecutivo, era joven o ya de añitos, no, tenía como sus 24 años, me dijo, no, si estaba joven, mucho cuidado al conducir, Vane, te mando con Dios en el camino, gracias, Rosa Venus, hoy viene la bruja, dice Ofelia Sánchez, tómate un sal de uvas, porque te metió mucho aire, sí, hermana Vane, a blog, sí, la verdad, sí, porque ahorita hasta me cheque, pero es burro, ay, no, ay, no, sí, sí, siento, eh, como pancita de embarazada, jajaja, chica más trágico, porque hoy entran a las escuelas, hermanecita, cuídate mucho, dice Liliana, pues estás bien guapa, como no entregaste, no, hermana, es que, mira, sinceramente yo no tengo mucha suerte para que me toquen ejecutivos jóvenes y que estén guapillos, la verdad, pocas veces, la verdad, yo como que tengo más suerte para esos señores, pero esos señores son los que más así, hermana, más así, y la verdad, hay unos señores maduros muy guapos que me han tocado, que no me quejo, pocas veces les digo que son como cuando vivían en Europa, hermana, les voy a platicar esta historia, yo cuando llegué a vivir en Barcelona, me tocó un piso donde vivíamos cuatro frutas, dos trans y dos mujeres, al principio que entrabas al piso, al principio vivía una trans, a un lado vivía una dominicana, a un lado una española y enfrente yo, bueno, pues la que vivía en el primer cuarto, la trans, estaba joven, la dominicana también estaba joven, pero la española ya era una señora grande, hermanas, que tenía como sus 70 años, 60, pero ya estaba la señora ya grande, entonces no me van a creer que cuando yo ponía mi anuncio para publicarme, para que cayeran los ejecutivos, a mí sí me callaba, ay, hermanas, ya, regresamos, corte y regresamos, bueno, ahí me tocaba puro señor Maduro, cuando le tocaba a la señora, que yo, yo escuchaba que sí, lo voy a ocupar, y ya, yo, entonces nos metíamos al cuarto, pero a mí me daba la curiosidad de saber qué tipo de personas se ocupaban con la señora de 70 años, vean, pues a mí me llega puro Maduro, a ver, yo quiero checar, y yo curiosamente abría así, este, mi puerta y me asomaba al pescuezo, un día yo vi que llegó uno como de 19 años, llegó, entró y dije, uy, hijos de su, yo me mordé, dije, uy, y el hombre, el chiquillo guapo, de 19 años, alto, así, un güerito, así, pues un niño fresita, y se mete, y luego le dice, hasta eso la señora le decía, te puedes enjuagar, tío, y se metían a enjuagar, hermana, ya salían enredados en toallas, y cuando salían, pues otra vez, yo me asomaba discretamente, uy, hermanas, un cuerpo, el chiquillo como que hace ejercicio, mija, como las paredes, yo creo que se dividían todo lo que la señora le decía, todo, hermanas, uy, no, 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 yo nomás imaginarme todo lo que le estaba haciendo el chiquillo, hermanas, yo me hacía mía, pimpona mentalmente, yo decía, uy, no, me ponía jorgorosa, hermanas, mejor me salía, me salía a buscar un truquito, no, hermanas, es que, la verdad, sinceramente, la señora, no sé por qué, fíjense, y si es cierto, los, los escuincles más jóvenes, les gustan señoras casadas, o sea, o a las escuincles más chicas les gustan señores casados, y, y, y a las señoras, pues también, pero a mí en lo personal, yo no estoy tan, bueno, a mí también, yo debo aceptar, que a mí me gustan las personas más mayores que yo, a mí no me gustan tan jóvenes, porque una persona más madura siento como que ya, ya experimentó, ya sabe lo que quiere, y un, un chiquillo joven tienes que estarlo enseñando, sí saben cómo, entonces, por eso les digo, ay, pero de repente sí decía, ay, ¿por qué no me toca a mí un joven, hermana? Hasta la, hasta que no me metía yo en aplicaciones para dar cachuchazo, era porque yo lo escogía, y yo más o menos sabía lo que quería, y pues le daba cachuchazo, pero así, de, 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 de que a mí me fuera a dar el poquirris por ocuparme, no, me lo juro viejillo, cascajo viejo, ya cuando me daban los euros, ay, hermanas, yo hagan de cuenta que yo estaba viendo, no sé, hermanas, a William Levy, ay, no, yo les hacía una fiesta, uy, hija, ni sabes, Vane, preciosa, te mando besos, entrégate a muerte conmigo, dan igual, lobo, Vane, decime qué son güeros, blancos, como mi piel, bueno, para mí, mi piel es blanca, yo, pues, güera, ¿verdad? Güera oso negro, este, soy la güera oso negro, la güera vodka, ¿por qué? Porque tengo el oso negro, y este, y un moreno, pues ya saben, un moreno, dice, aquí estoy haciendo errores de frío, Alan Pulido, hola, Vane, ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Oye, hermana, pues, bien, me entregue, ay, gracias, Vili, Fátima Ramírez, Vili, manda corazoncitos, mi Vane, qué bueno que te dieron hasta para llevar con todo y tope, pues, ojalá y te toquen más ejecutivos jóvenes guapos y te paguen muy bien, Vane, ojalá, comadre, saludos, Vane, saludos, Rosa Delgado, güera oso negro, sí, hermanas, yo soy la güera vodka, de hoy en adelante van a decir, Vanessa, güera, vodka, ¿por qué? porque tiene el oso negro, sí, hermana, la verdad, porque yo no me voy a decir, ay, yo mire, tú me tumbas, tú me mantas, tú me haces andar a gatas, y aquí en California es un frío y mucha lluvia, Rosa Delgado, ¿a poco? mi Vane, recomiéndame hacer los mamelucos con, sí, corazón, claro, tiene que ser con globos, si no, oye, me gustan mucho tus labios, saludos, buenos días, gracias, Abraham Romo, te mando un beso en el mero Anacleto, y pues a mí, hermanas, aquí, en este lugar, fue donde yo me entregué todo a muerte, aquí, miren, en esta habitación de mujer, me entregué, a muerte, no sepan dónde estoy, estoy en un hotel que se llama aquí en Guadalajara, en León, Guanajuato, el WI, está bonito, hay habitaciones temáticas muy bonitas, pero él escogió una, así, sencillita, pero me ha tocado una que tiene como de masajes, no está bonita, el de la alberca, muy padre, hasta tiene una cascada, tiene uno de casino, tiene varias temáticas, y aquí, para los que cuando vengan, está bonito, este, así, la nueva güera vodka labios 4K del YouTube, jaja, dice, sorry, Sergio, ya preparando para irme a las grandes oficinas del ayuntamiento de Zapopaná, hermanas, dice, Magdalena Martínez, saludos, Vanessa, te quiero mucho, bendiciones a mi reina, saludos desde Cotlán, Jalisco, y no te sabe feo el, pues sí, Rosa, pero qué hago, Vane, fuiste pionera en, en, en entender antes lunes que martes, bien internacional, jajaja, ay, comadres, este, no se les olvide a esas, miren, a esas, 7,770 personas que están conectadas, dejar su like, activar la campanita y chutarse mi publicidad, ayúdenme viendo, eh, videos viejos y viendo la publicidad, ay, hermanas, tienes que paso, ay, hermanas, nada que ver, se los juro, me estresé toda, pero bueno, dice, me encanta tu sencillidad, cuando vienes a Guadalajara, me podría contactar contigo, claro, Abraham Romo, Dami, Dante, Vane, de todas las oficinas en las que has estado, cuáles son las que más te gustan, eh, ay, las de Guadalajara, hermanas, me gustan, no, pero todas, yo me acoplo, es que yo me acoplo, hermano, yo luego me llevo bien con las muchachas, con todas las oficinistas, yo me llevo bien, trato de, de, de que el ambiente sea ameno, porque, miren, si en un ambiente de trabajo, de lo que sea, el, el, el ambiente es intenso y así, el trabajo con todas las personas, te las llevas bien, y es ameno, hasta haces bien las cosas, entonces, yo trato de que cuando yo estoy en una oficina, en la que sea, tratar de llevármela bien con las chicas, para que el ambiente de trabajo, el área de trabajo, tenga buenas vibras, buenas energías, y atraigamos lo bueno, bueno, yo soy así, al menos yo soy así, no sé ustedes, pero yo soy así, ya dejé mi like, Fátima, gracias, Rosa, pues, sí, primero la seguridad, mi Ivane, yo ya me acabé todos tus videos y en vivos, mi Ivane, gracias, Vigi, sí, apóyeme en eso, de verdad, miren, yo no les, yo no les pido que me manden un regalito, que me manden un superchat, no, hermanas, yo con que vean mis videos antiguos, los antiguos, todo, o sea, es que miren, sinceramente, yo he visto mis videos, algunos, y yo, yo, tengo unos videos donde les voy a sacar una carcajada, aunque sea, hermanas, entonces, ay, ayúdenme con eso, no sean así malitas, ustedes que pueden, si eso me encanta, si que eres buena compañera, y las integras a todas, si, vayan a ver todos los videos que, que tengo con todas mis comidas, a todas las integro, hermanas, ahí, vengas, ay, no importa, hermana, que esté operada, que no esté operada, todos somos seres humanos, hermanas, sentimos, comemos, olemos todo, hermanas, es lo que le estaba diciendo ese rato, le decía, mira, no importa que la persona tenga más, tenga menos, de todos, todas vamos a caer a donde mismo, hermana, para qué quieres que te entierren en una taul de brillantes, diamantes, bañado en oro de 20 mil, 40 mil kilates, si ya tú no, hermana, ya estás muerta, ya ni lo vas a ver, ¿cierto o no? bueno, yo sé de esas personas, así que, como en este caso, yo lo invierto viajando, y este año, yo me imagino, si Dios me presta vida, licencia y salud, quiero viajar, ¡claro! Vane, quiero contigo a pelo, Vane, ¿puedes pasar alguna de tus redes sociales, de donde pueda contratarte contigo? Sí, mira, TikTok, estoy como Vanessa Vázquez 500, Facebook, Vázquez Vanessa, y Instagram, Vanessa Vázquez 731, yo ya vi todo, si no me pierdo, ni los de las madrugadas, mi Vane, buenos días de regreso a mi trabajo, después de un mes de vacaciones, ¡ay, qué pirarica! Hola, Vane, soy nueva aquí, y me encanta tu canal, ¡gracias! con tu amiga de Grechi, que hacía de león, ¡ay, esa Tania es bien divertida! Se ve, Vane, que eres súper amiga, ¡gracias, Rosa Delgado! Bueno, pues yo ya me voy a despedir, ahorita si llego, les hago un en vivo también cortito, para descansar, y que sepan que ya llegué con bien en casa, ¿sale? A todos los que van a entrar a trabajar, ¡ay, que mi Dios me los bendiga! Y qué bueno que ya van a entrar a trabajar, para que no estén diez socios nomás rascándose el tamagotchi, ya, ya hacía falta, ¿eh? Yo ya me voy, porque, ¡ay, hermano, no quiero que me agarre el tráfico! ¡Gorta, nos vemos! ¡Bye, gordólogos! ¡Dejen el A, eh! ¡Chotas de mi publicidad!